El Matador Se han dejado de bajar mis palabras patas Durante mucho tiempo Venga yo lejos a olvidar Yo ya sé que cualquier momento ya va a bajar ¡Vamos a olvidar! Música Dicen el Matador me están buscando Yo no lo frío en el sol estoy esperando A la salvada es lo más oscuro de mi habitación Es que no la esperanza divina La cara que nunca mata La cara que te levanta Música Dicen el Matador Dicen el Matador Dicen el Matador Dicen el Matador Música Dicen el Matador En los dulcitos de pueblo la vieja ilumina De todo el día se va a ser de noche No voy a correr, se vuelve a la puerta Llevo la fuerza de la policía Porque ya todo el mundo lejos Que suena, son balas La alianza, la trama Deshice, lo caras, lo gallas Matador, matador, matador 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 Que haya situación, por eso he hecho el metal distinto Adiós Cantaría de los web designers Si todo estuviera mejor Matador Si todo estuviera mejor Matador, Matador ¿A dónde vas Matador? Matador Matador, Matador 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 Gracias.